La Patria No hay que ganar, no hay que perder Porque no tenemos nada, no hay libertad Para vivir, del modo que uno quiere Un de video agoniza y que a nadie nos podrá salvar Para vivir, del modo que uno quiere Y hay que decir, que aquí vivir Ya no sé que te cae nada, 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 nada Siempre es lo mismo, siempre podrido Acá no pasa nada Ponte el video agoniza y que a nadie nos podrá salvar No, 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 nadie nos podrá salvar Ya nadie nos podrá salvar Nunca más 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 Nunca más